Un docente indígena fue asesinado en el norte del Cauca al tratar de oponerse a un atraco, confirmó el secretario de gobierno del departamento, Ricardo Cifuentes. El profesor al no hacer una oposición física al intento de hurto decide lanzar las llaves hacia un sitio donde no pudiera ser encontrada por parte de estos delincuentes y esto provoca la ira al parecer de uno de los delincuentes quien le propinó un disparo a la altura del pecho. A causa de su herida fue trasladado al hospital Francisco de Paula Santander, pero fue demasiado tarde. Los galenos de turno no pudieron salvarle la vida. El profesor recibió asistencia médica, estaba recibiendo asistencia médica en el hospital, pero lamentablemente fallece. Es un hecho lamentable, es un hecho criminal que enluta a la ciudadanía de Santander de Quilichao y a la comunidad indígena del resguardo de Muchique les Tigres, de donde tenía su actividad laboral. José Domingo Ulcue Collazos ejercía como docente en el colegio indígena Benjamín Didincue desde hacía cuatro años. Las autoridades iniciaron las investigaciones de rigor que permitan obtener pistas de los culpables.